Hola, mi amiga, y vengo a explicaros qué ecosistema con mi amiga Silvia y Maite. El ecosistema está formado por seres vivos y en medio en el que vivimos. Los seres vivos tienen dos tipos animales y plantas. Los animales, hay distintos tipos de animales. Por ejemplo, los caballos, los pájaros, los patos y de plantas hay también distintos tipos de plantas. Flores, ágoles, pinos, etc. El medio, el medio está formado por el ecosistema terriente y el ecosistema acuático. El ecosistema terriente es la superficie de la tierra. Y el ecosistema acuático es el medio del agua. Los seres vivos se alazan al aumento. Si escasea el agua, el camello almacena en sus colobas de alma. Y el cactus almacena el agua en su interior. Cuando la temperatura desbaja, el oso polar se contiene en un abrigo que le permite desmarcarse de frío.